Me lo debiste haber contado. ¿Para qué? ¿Eh? Lo hablé con Tania. Punto. Es imbécil. Solo habló para intrigar. Lo que Tania hizo es muy grave. No hizo nada. No hizo nada. Fue cosa de tu noviecito. Como no se pudo echar la madre, trató con la hija. ¿O sí pudo contigo? Contéstame. ¡Contéstame! Voy a contestar esas vulgaridades. Últimamente estás muy arregladita, ¿no? Me arreglo para el trabajo. ¿Ah, sí? ¿Te pusiste así para tu cliente o para ver a Alejandrito? Voy a trabajar. Eso es verdad, ¿verdad? ¿Eh? Te ves este cambio de actitud. ¿Eh? 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 El trabajo. Los peinados. ¿Eh? La mascada. ¿Ya estás pensando en cómo destronar a Rogelio primero? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Eh? Déjame. Déjame. ¿Eh? Suelta. Acéptalo. ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! ¿Te fascina, verdad? ¿Eh? ¿Quieres que volvamos a jugar como anoche? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hago que soy Alejandro? Déjame. ¿Hago que soy Alejandro? ¿Hago que soy Alejandro? ¿Eh? 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 ¡Suéltame! 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 Déjame salir. No vas a ir a ningún lado. ¡A ningún lado! ¿Entiendas? ¿Eh? Es por Alejandro, ¿verdad? No. ¿Te estás acostando? ¿Te estás acostando con él? ¡Mierdamelo! ¿Eh? ¡Mierdamelo! ¡No! ¿Eh? ¿Te quería volar de mí? ¡No! ¿Te quería volar de mí? ¡No te vas a morir! ¡No! ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Suéltame! 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 ¡Ven acá! ¡Me salió se lo poniendo en la cara! ¡Ven acá! 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 ¡No te has estado con la cuenta! ¡No! ¡No soy un idiota! ¡Tú eres mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡No! ¡Lárgate de mi casa! No te quiero volver a ver en mi casa, lárgate.